Gracias gordito porque ya estamos bien sentadas como lo decimos del día de ir ayer con el doctor Efraín López, otorino laringólogo, creo que lo dije bastante bien. Y mi querida Melitas, hiciste una nota introductoria sobre el tema de hoy día. El día de hoy amígdalas, amigdalitis, esto que nos tiene a todos complicados en estos días que nos vuelve un poco locos, pero usted aparte de todos los medicamentos y todo lo que nos va a decir nuestro especialista, siempre sabe que los medicamentos naturales o todo lo que podemos hacer en la casa nos ayuda mucho. Así que preste atención porque les preparé una notita de cuáles son los medicamentos naturales o esas alternativas que en su hogar puede poner en práctica. La amigdalitis, como la mayoría de nosotros sabemos, es la inflamación de las amígdalas, de esas dos masas que tenemos a cada lado de la garganta, encargadas de filtrar gérmenes que entran por la boca. Y aliviar esa inflamación no es muy complicado, sobre todo si usamos remedios caseros. Por ejemplo, uno de los mejores medicamentos naturales es el ajo, que dispone de propiedades bactericidas. Es un gran antibiótico muy efectivo para tratar infecciones e inflamaciones, como la llamada y tratada en este momento amigdalitis. Para poder beneficiarse de esta propiedad del ajo, lo ideal es que tome en ayunas un diente de ajo junto a un vaso de agua. Verá como poco a poco baja la inflamación. Otro milagroso remedio son las gárgaras de limón y bicarbonato. Esta mezcla especial se alza como un potente antibacteriano y como un remedio más que perfecto para bajar la infección de las amígdalas. ¿Y cómo se lo hace? Muy fácil. Obtenga el jugo de un limón, añada un vaso de agua y una cucharadita de bicarbonato. Después de removerlo, tiene que hacer gárgaras unas cinco veces al día durante cinco días. Muy sencillo, ¿verdad? Y seguimos con el limón, aprovechando sus propiedades antibacterianas. Otro remedio que le puede servir para las amígdalas es mezclar el jugo de un limón con agua y una cucharada de sal. Es igual que la técnica anterior, solo que en lugar de bicarbonato añadimos sal para hacer las gárgaras. Es una técnica curativa muy apropiada y los resultados son rapidísimos. Para el Club de la Mañana, Alejandra Vélez. Y ahora sí, mis queridas socias y socios, bienvenido nuevamente Efraín. Y ahora después de esta nota introductoria, vamos a hablar acerca de las amígdalas. Y yo lo que quisiera saber es que si realmente son necesarias las amígdalas de nuestro cuerpo. Bienvenido. Bueno, muy buena pregunta. Las amígdalas son uno de los principales órganos de defensa que tiene el cuerpo, sobre todo desde el nacimiento. Pero cumplida cierta edad, ya es posible retirarlas y las condiciones lo amaritan. Hay diferentes criterios para retirar las amígdalas. Por ejemplo, infecciones de repetición. Se considera que siete episodios de amigdalitis al año, cinco a los dos años o tres a los tres años, ya son parte de un programa para retirar amígdalas. Entonces, claro que cada episodio de amigdalitis tiene que ser comprobado propiamente que haya tenido infección, que haya tenido supuración, que haya tenido fiebre y que el tratamiento analgésico no haya sido suficiente. Perfecto. Doc, pero en el caso de retirarlas, de que ya se dio todo este problema y ya hubo que llegar al caso extremo de entrar al quirófano, ¿cómo va a ser la vida después? Porque si es un filtro, en la investigación que yo estaba haciendo para la nota y acorde a lo que usted nos está explicando, va depurando todas las bacterias, todos los virus. ¿Cómo va a ser la vida post, luego de no tener las amígdalas? De hecho, las amígdalas funcionan de esa forma. Es el filtro que tiene la boca, así como las adenoides de la parte de atrás de la nariz, para filtrar el aire y todas las partículas que ingresan. Presentan las bacterias al organismo y se producen los anticuerpos. Una vez que ya se pasan los tres años de edad, todo el cuerpo se puede encargar de la parte inmune. Entonces, retirar las amígdalas ya no es tanto déficit para el cuerpo como se creería. De por sí, como dije, los motivos para retirar aparte las infecciones son las obstrucciones aéreas, las obstrucciones ventilatorias, las apnias que se llaman, que los niños se quedan sin respirar en la noche. Porque tienen dificultad para tragarse, porque son tan grandes que no pueden tragar la voz diferente. ¿No le dio? ¿Ya? También, también el hecho de que puede producirse las infecciones, asociarse con abscesos. Entonces, dos abscesos periamigdalinos ya son motivos para la atendida. Efraín, ¿y nosotros cómo podemos darnos cuenta? Cuando vemos, nos vemos en el espejo, vemos inflamado, rojo, vemos a nuestros hijos que hay un poco de pus, ¿eso ya hay infección o hay algunos otros síntomas que podemos detectar para ya llevarlos al doctor y no darle solo remedios caseros? Claro, de hecho, las amigdalas crecen bastante también cuando la persona respira por la boca, cuando tiene la nariz tapada, obstrucciones salvas, no hay niña. En el caso de que ya estoy con una infección, se lo voy a decir muy personalmente porque sé que esto es un tema muy común hoy en día. Todos estamos con este problema de amigdalitis que nos complica también un poco la respiración y ahora entiendo por qué, pero que no nos va a mandar a cama. Ahora tomémoslo con calma a las mamás, a las tías, como yo en este caso, cuántos días de reposo necesito, de cuidado y aparte de todos los medicamentos que ustedes como especialistas nos indican, ¿qué es lo que debo hacer adicional? Ya para un proceso de amigdalitis aguda, para un proceso de amigdalitis confirmado por un otorrino. El proceso usualmente tiene 7 a 10 días de antibióticos, sobre todo en niños, se puede alargar hasta 14 días. El reposo es bastante necesario, sobre todo en los primeros 4 días aproximadamente y los cuidados en general, pues depende de la alimentación. Si el niño puede ingerir alimentos sólidos, pues bueno, puede que le moleste, pero helados, por ejemplo, alimentos fríos ayudan bastante a disminuir la sensación de dolor. Eso es muy importante y eso justo lo descubrí ahora y yo creo que es muy, muy válido recalcarlo porque normalmente las mamitas, las abuelitas y muchas de las personas en casa dicen No, vamos porque me da miedo el resfrío, que se cierren los pulmones, los broncos, que se vaya a hacer más grave y sin embargo me acabo de enterar y usted me ratifica que es todo lo contrario. Las bebidas más bien frescas, frías, van a ayudar a calmarnos. Así es, dan una sensación de alivio, de hecho por la vasoconstricción que se produce, entonces disminuye el adeno. Efraín, hablábamos también de las adenoides, tú nos comentabas que esto tiene que ver con las amígdalas, cuéntanos un poquito porque he escuchado, no sé si es moda ahorita o al menos a los niños, es hay que sacarle los adenoides. ¿Qué es exactamente eso? Los adenoides son como las amígdalas pero aparte atrás de la nariz, la función es la misma, filtra en el aire que respiramos por la nariz, es bastante frecuente que las adenoides crezcan igual que las amígdalas, entonces usualmente un paciente con problemas de amígdalas tiene también problemas respiratorios, está comocos todo el tiempo, está congestionado, sobre todo en niños porque de acuerdo a pasar la edad van degenerando las adenoides, entonces a veces sí es necesario retirarlas para que haya una mayor ventilación y a la vez mayor desarrollo neumático de la cara. Perfecto, yo creo que nos quedó bastante claro mi querida Belita, tú acabas de pasar también una enfermedad de ellas. Estoy todavía. Muchísimas gracias Efraín Otorino, laringólogo aquí con nosotros en el Club de la Mañana y creo que ha despejado todas nuestras dudas acerca de las amígdalas, ayer también estuvimos hablando acerca de la garganta. Muchísimas gracias Efraín nuevamente y nosotros continuamos con más.